América está por cerrar su fase de preparación de cara a la apertura 2018 y lo hará frente al, nada más y nada menos que, Manchester United, que inicia una gira de preparación por Estados Unidos. Una vez finalizado el partido, el conjunto de Coapa regresará a México para debutar en la primera jornada de la apertura 2018 como visitante frente al Necaxa. ¿Dónde y a qué verlo? Este partido se disputará en el University of Phoenix Stadium a las 21 horas será transmitido por TDN. ¿Cómo llegan los equipos? Las Águilas se darán el lujo de enfrentar este partido con varios de sus suplentes, ya que Oribe Peralta, Bruno Valdez y Mateus Uribe, se encuentran en su periodo de vacaciones al ser convocados con sus respectivas selecciones al Mundial de Rusia. A ellos se les debe sumar la ausencia de Jeremy Ménez, el delantero francés que fue operado al romperse los ligamentos cruzados de la rodilla, así como Cecilio Domínguez, quien resultó con fractura de mandíbula durante el amistoso del 8 de julio contra Morelia. Son más las bajas del Manchester United, pues prácticamente su once titular jugó el Mundial y elementos como Paul Pogba, Maruam Fayaini o Romelu Lukaku, aún jugaron el fin de semana pasado, mientras que el portero David De Gea solo llegó a los octavos de final con España. Pero los que sí estarán serán los estrategas, Miguel Herrera y José Mourinho, son dos personajes quienes nos garantizan espectáculo desde las áreas técnicas.